Algunos libaneses calificaron el ataque nocturno como uno de los más intensos desde el comienzo de los combates. El ministro de Defensa, Iroalí, Joab Gallan, declaró una nueva fase de la guerra con Hezbollah. Nuestro objetivo es garantizar el regreso seguro de las comunidades del norte de Israel a sus hogares. A medida que pase el tiempo, Hezbollah pagará un precio cada vez mayor. El jefe de Estado Mayor de la FDI también ha anunciado que ha aprobado los planes de batalla para la frontera norte. Todo esto ocurre la misma semana en que miles de beepers y walkie-talkies de Hezbollah estallaron repentinamente por todo el Líbano. El enemigo cruzó en esta operación todas las reglas, barreras y líneas rojas. El líder de Hezbollah, Hassan Narrala, afirma que mientras la FDI está en guerra con Hamas, aliado del grupo terrorista en Gaza, nunca permitirá que los residentes israelíes regresen sanos y salvos al norte. Ninguna escalada militar, ninguna matanza, ningún asesinato y ninguna guerra total. Puede devolver la población a las fronteras, nunca, si Dios quiere. Jigal Carmon del Instituto de Investigación de Medios de Comunicación de Oriente Medio explica a CBN News que el prestigio de Hezbollah ha disminuido drásticamente en el mundo árabe. El mundo árabe ve que no son tan grandes y fuertes como pretendían ser. Los árabes se alegran de ello porque era un peligro para ellos, no menos de lo que era un peligro para nosotros. Aunque Estados Unidos dice que apoya a Israel, desaconseja cualquier escalada. Esta administración trabaja de día y noche para garantizar que no haya una guerra regional más amplia. El jueves, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró audiencias sobre las crecientes tensiones en Oriente Medio. El embajador de Israel dijo que Irán es la principal fuente del conflicto, ya que financia e instiga a ejércitos interpuestos como Hezbollah, Hamas y otros. Los afiliados de Irán son todos perros de presa de Irán desatados para sembrar la muerte y la destrucción en toda la región. Estos aliados con el ropaje de una bestia, una bestia que no se contenta con atacar a solo Israel, sino que está enfrentando el pasado hacia la dominación de Oriente Medio. A la luz de la situación en el norte, miles de personas se reunieron en el muro occidental de Jerusalén para orar por el regreso de los rehenes, protección para los soldados y por la paz y unidad en Israel.